Hola a todos de nuevo, soy Maquiavelo y ahora os presento un nuevo videotutorial que es un poquito la continuación del que os hice en su momento, donde os enseñaba un poco las caras predefinidas que habíamos conseguido recuperar. En ese momento os enseñé unas cuantas, ahora en este momento pues ya lo tengo, prácticamente las tengo todas, todas las que podían poner, las he recuperado y las he puesto en en los equipos pues en las ligas imaginarias que no sé si vosotros las tenéis ocupado con la Bundesliga o con otras, yo las tenía libres y fui poniéndolos aquí en los equipos. Hizo un poquito selecciones, intenté agrupar todos los jugadores de cada nacionalidad, hago un combinado, un poquito de todo, pero para tener un poquito digamos ordenado, ¿de acuerdo? Bueno, el tema es que lo principal, yo esta Sabedata, esta carpeta de datos, lo primero que he hecho ha sido cargarla en un usuario diferente al mío, un usuario que tengo en la Playstation que uso para otros juegos y lo cargué aquí. Y bueno, os explicaré un poquito por qué. Aquí de todas maneras en las imágenes vais viendo un poquito pues también eso, de que he ido agrupando casi todas las caras, pues por nacionalidades, por un poquito para tenerlo ordenado más que nada. Veréis, veréis que, bueno, yo he puesto lo que me ha dado la gana, evidentemente, he puesto las banderas, porque teníais la opción de poner una bandera, digamos del juego, o un escudo en este caso, y cambiarle el nombre, ¿no? Ponerle pues selección tal o jugadores de tal. Entonces, pues bueno, lo que os comentaba, aquí el tema es que podamos meter todas estas carpetas sin tener que machacar nada de nuestra opción file. Por eso lo he hecho en otro usuario. Entonces, bueno, aquí vais a ver los pasos en los cuales yo he seguido para que no me diga este problema. Bueno, aquí en el editor me voy, en este caso, a la única carpeta que me quedaba por poner, que era la de Ivory Course, que es Costa de Marfil, en la cual, pues aquí estaban los jugadores, ¿no?, que había conseguido recuperar. Y, bueno, aquí os enseño un paro 3. Y esta, ya os digo, es la última carpeta que me quedaba por colocar en, digamos, en mi opción file ya de mi usuario. Todo esto lo he estado trabajando con otro usuario, que es la mejor manera para no perder nada. Entonces, aquí lo que nos íbamos era a exportar el equipo. Nos íbamos a este combinado que yo hice en la carpeta y los portábamos. Esta exportación tarda un poquitito. Bueno, yo lo he hecho un poquito más corto y así pasa más rápido. Entonces, nos dice dónde guardarla. Evidentemente lo guardamos, pues, en el hueco que hay. Se guarda ahí. Supongo que hay mucha gente que esto ya lo sabe hacer, pero, bueno, para la gente que no lo tenga por la mano, pues, siempre va bien recordarlo. Se queda guardado en mi usuario, ¿de acuerdo? En el usuario, digamos, que estoy usando, no el mío principal. Entonces, la mejor manera de pasarlo, pues, bueno, ahora salimos del juego. Y al salir del juego, lo que nos vamos es a mirar en la carpeta de juegos, herramienta de datos guardados, para ver si está ahí. Bueno, me están llamando por teléfono, pero no voy a contestar. Ahí vemos que está la carpeta y, por lo tanto, lo que hacemos ahora sería cambiar tu usuario. Iniciamos la sesión ya con el usuario ya mío principal, donde yo tengo el juego, donde tengo todas mis ediciones. Nos aseguramos de que esté esa carpeta ahí que lo está y entramos en el juego. Bueno, al centro del juego nos vamos a editar. Nos vamos al equipo que vamos a suplantar por el combinado este de costa de marfil para que veáis cómo lo tengo yo en este momento. ¿Ves? Tengo ahí la carpeta, bueno, el equipo, con el equipo por defecto y ahora procedemos a importar el equipo de costa de marfil. Cuando lo carga nos irá pidiendo que aceptemos. Siguiente, siguiente. Y ahí aplicamos. Aplicamos, siguiente. Aquí también hay que pitar siguiente. Y no nos importan ya todos los datos. Y ahora vemos cómo nos ha quedado el equipo. El combinado de costa de marfil con su banderita. Aquí ya nos sale. Y con los jugadores que hemos importado. Y en este momento ya están introducidos todos los jugadores que podían recuperarse con ese Sabedata del juego. Entonces, el tema que os comentaba de las ediciones que yo había hecho en su momento cuando intentaba retocarlas no me dejaba. Pues ahora veréis que el tema ha cambiado. ¿Por qué? Porque no he tocado mi Sabedata para nada. Lo he hecho con otro Sabedata y lo único que ha sido ha sido importar los jugadores por equipos. ¿Veis? Este es el problema que pasaba con una cara mía. Esa es una cara predefinida pero me pasaba igual con una cara creada por mí. y no podía retocar nada. Ahora entramos en la carpeta de, por ejemplo, estas donde tengo yo por ejemplo el Raúl que yo creé y entonces os dais cuenta de que como no hemos tocado nada me sigue dejando retocar lo que yo quiera sin ponérmelo por defecto y nada más. Y esto es lo que os quería mostrar que ya os digo que seguramente más de uno ya lo tendría por la mano pero también sé que más de uno seguro que no lo tenía demasiado en cuenta. Y bueno pues hasta el próximo vídeo. Un saludo a todos y nada que vaya bien.